Viejo bombisto de ayer, mirando el dulce pasar Las emocionas y las cordonas lo hacen llorar Vives tu tiempo de amor Y aclariando al perdón Cuando el vinito te cosquillaba su corazón Cuando el vinito te cosquillaba su corazón Un repique despierta en su nación Quiero que sepas que tus recuerdos Los cual doy yo Van a cantarlo eternamente Es mi santiagueño Y en el monte un violín Acompasando mirar De la nostalgia Que guitarrera Bomba adentro De la nostalgia Que guitarrera Bomba adentro Cuando se apague tu voz Corazón del carnaval Esta sangrita Y algún revuelo Te llorarán Esta sangrita Y algún revuelo Te llorarán Un repique despierta Un repique despierta Tu ensoñación Quiero que sepas que tus recuerdos Quiero que sepas que tus recuerdos Los cual doy yo Para cantarlo eternamente Santiagueño